Estamos bien excelentes Oye, ya viste a la nueva gerente del hotel Órale, está como para unos buenos gemidos, no manches Para unos buenos gemidos, para mil gemidos No manches, en serio ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y te haré el amor Recorreré tu cuerpo Con mis manos traviesas Hasta llegar al punto Al punto final Levanta la mirada Y mírame a los ojos En esta noche fría Yo te haré vibrar Bajo cuatro paredes De testigo Fundamos nuestros cuerpos En esta pasión Y así toda la noche Mil gemidos Con el sexo perfecto Entre tú y yo Y así toda la noche Mil gemidos En el sexo perfecto Y en el amor Y en el compa PS1 Levanta la mirada Y mírame a los ojos En esta noche fría Yo te haré vibrar Bajo cuatro paredes Bajo cuatro paredes Y así toda la noche Y así toda la noche Mil gemidos En el sexo perfecto Y en el amor Mil gemidos Pis accérense Imagínate En el amor Mil gemidos Rojo Corán Es el amor Passé Levanta Mercury split